Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto, no me importa quien sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo Que diría si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez Si quiero Adelate Que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver, te enojas conmigo Que diría si esta noche te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente ¡Suscríbete al canal! 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 Llorar Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con miel? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomería, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tu pena comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Solo te engañes Que es impasible que no me extrañes Lo nuestro este año no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Que después de lo por dos conmigo La sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra Tú eres la que sabe sacarla Yo vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura Tú regresas a mi lado, baby Te cuente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez ese cabrón Ay Porque volví Partí Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Porque volví Mami por ti Naces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Ey You end up with me Yo sé que al final Al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú te mojas como yo te toca Recuerda De tu cuerpo ser yo Mami cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny Bad Bunny Dile Y B Aventura Todo mío Todo mío Vamo a serlo otra vez Vamo a serlo otra vez Vamo a serlo otra vez Todo mío Todo mío Vamo a serlo otra vez Ey Ey lar Delirante Dame el secreto, en mi hombro hay un diablito que me agobia Me impulso a mandarte flores, que te llame por las noches Que viole las reglas, aunque seas ajena Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga Necio porque tienes dueño y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía, mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inicio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía, me vuelve necio Mi amor alucinante se lanzó al océano portico Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina, calibrado y impaciente Vaga por tus calles como un imprudente Viendo cada paso que tú des sin un motivo Amada mía Necio porque tienes dueño y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía, mi fruta prohibida Mi vida me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amada mía Me pone inicio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía, me vuelve necio Mi amor alucinante se lanzó al océano porterco Y me estoy hundiendo Let's go Let's go You wanna know me Santana So nasty Ok Ok Sencillamente usted, amada mía, me pone necio Me pone necio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amada mía, me vuelve necio Mi amor alucinante se lanzó al océano porterco Y me estoy hundiendo Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres orata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo No te asombres No te asombres No me hagas la loca Eso muy bien Ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo Con risas Y eso no es prestada La mujer que ama Porque sigue siendo mía 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 No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda Le digo a tu esposo con risas Que solo les prestará a la mujer que te ama Porque sigues siendo mía, mía, mía Te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo You know your heart is mine And you'll love me forever You know your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever Baby, your heart is mine And you'll love me forever No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda Le digo a tu esposo con risas Que solo es prestará a la mujer que ama Porque sigues siendo mía Porque sigues siendo mía Porque sigues siendo mía Porque sigues siendo mía Bien yo Sonido Sonido Con fanboy This is a world of X, King No, no juro en vano, jamás yo vuelvo a ser Infiel con chapeadoras, yo te amo Escúchame, esa pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura Y te lo dedico en tele Bebé, si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un gualsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Mentí yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No, quiero que te vayas, vamos a intentarlo Porque no salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé Perdona, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé No romes la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígitos y mucho cero Hacerle la mola a diario y de paso gastaré Baby Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como guante Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé He 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 I had to do it Golden remix The king No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien. No, 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 no. Dime también, relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice mover. Confírmame que me enciende en el sexo, que me encanta de tu cuerpo nuestra primera aventura. Quiero detalles, el cuello o el ombliguito, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es. Si en verdad eres lo original, demuéstramelo ahora. Esta noche me hago el interrogante y le pongo pica a la impostora, usurpadora. Me exijo contigo, una entrevista, sospecho, plagio a mi señora, mal imitadora. Dime, tengo unas preguntas, donde fue bajo la lluvia, que te di ese primer beso. Dime también, relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice mover. Confírmame, confírmame que me enciende en el sexo, que me encanta de tu cuerpo nuestra primera aventura. Quiero detalles, pero tu cuello o el ombliguito, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es. Tú, si en verdad eres lo original, demuéstramelo ahora. Tú, me eras así cuando yo te conocí. También, siempre, 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 siempre. Yo le extraño a donde se me perdió. Tú, me eras así, que regrese mi amada porque tú no eres tú. Entonces, el americano me quiso fuerte el respeto, vino con una buena de confú, yo le di un trompón, se cayó, se paró y le volví a dar. Bueno, tú, si te es. Adiós, yo. En Nueva York. En la Gran Manchana. En Nueva York, Nueva York. Pero es un león, bolín. Ajá, ¿y con qué vistas, eh? Habladorazo. Además de inútil. Toma. Toma la compra. Venga. Yo no sé qué es lo que te ven a ti. Compadre, ¿y qué vamos a hacer con la suegra suya? Bueno, esto no se sabe dónde vayas a parar. Mami, Romeo Santos contigo. Descubrí nuestro problema, no fue efecto de cuarentena, era tu maldita madre de metiche y bochinchera. Yo que fui tan bondadoso, le abrí las puertas de mi hogar, pero si yo me descuido te hace ponerme el divorcio, tú me pones el divorcio. Y no me digas, mamá me quiere, porque tiene un doctorado en joderme, es el bien que tu corazón me gané. Y la bendita bruja no quiere vernos felices. En su cumpleaños, me voy a su regalo, un buen cabecito, pero envenenado. Cuando se desmaye, la monto en mi carro, y de una barranca pa' abajo, se la lleva el diablo. Y no me digas, mamá te quiere. Porque tiene un doctorado en joderme, porque tiene un doctorado en joderme, es evidente. Tu corazón yo gané, y la bendita bruja no quiere vernos felices. En su cumpleaños, le voy a su regalo, un buen cafecito, pero envenenado. Cuando se desmaye, la monto en mi carro, y de una barranca pa' abajo, se la lleva el diablo. Ahí está sonando, una guitarra de bajos recursos, pero muchas ambiciones. Suena Martínez. Tú, en medio de este revolucion, mi amor yo a ti te compadezco, pero tengo fundamentos de enfrentar a tu mamá. Y su maleficio terminar, y como la vieja no se va, mi plan lo tengo que tramar. Y en su cumpleaños, le voy a su regalo, un buen cafecito, pero envenenado. Cuando se desmaye, la monto en mi carro, y de una barranca pa' abajo, se la lleve el diablo. Escena 1, toma 5. Acción. Entonces, el americano me quiso fuerte el respeto, me vino con una vaina de Kung Fu, le dio un trompón, se cayó, se levantó y le volví a dar. Pero tú hiciste eso. Adiós yo. ¿Con qué visa tú fuiste? Espérate, 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 que yo no dije, tenía que decir, tenía que decir, después, después, en la gran manzana. No funcionamos, lo dimos todo, pero no se nos dio, por eso nos vamos, pero antes de irnos, vamos a hacerlo por última vez, bebé. Sí. 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 Pero yo si no, bebé Mija la buena noche, que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes, tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums Delirante obsesionado Con cerebro imaginario Y dosis de locura Veo cosas absurdas Guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito Que me agobia Me impulso a mandarte flores Que te lleve por las noches Que viole las reglas Aunque seas ajena Que no se me ocurra Aceptarte ni un segundo Como amiga Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía Mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente Sencillamente usted Amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente Sencillamente usted Amada mía Me vuelve inrecio Mi amor Alucinante se lanzó Al océano porteico Y me estoy hundiendo Y me estoy hundiendo Y aquí fui mi mami Un amor sin disciplina Calibrado Y impaciente Y vaga por tus calles Como un imprudente Viendo cada paso Que tú des Sin un motivo Amada mía Necio porque tienes dueño Y yo soy un loco Hablando con reflejos Que no están Necio porque no eres mía Y fruta prohibida Mi vida me despierte El deseo de probar Sencillamente usted Amada mía Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me vuelve inrecio Mi amor Alucinante se lanzó Al océano porteico Y me estoy hundiendo Y me estoy hundiendo Let's go Let's go You wanna know me? Santana Santana So nasty Ok Sencillamente usted Amada mía Me pone inrecio Me pone inrecio Es irracional este sentimiento Que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted Amada mía Me pone inrecio Mi amor Alucinante se lanzó Al océano porteico Y me estoy hundiendo ¡Gracias!